Que derraca jodedera la que tiene mi mujer No la aguantan ni los chiros ya me va a desenloquecer O de porque tengo plata porque no tengo también Friega cuando llego tarde ya no la quiero ni ver Brava cuando me emborracho me la trepa sin ceder Que mujer tan fastidiosa no la debí conocer Brava cuando me emborracho me la trepa sin ceder Que mujer tan fastidiosa no la debí conocer Que amor es los de esta vieja y es que jode por joder Que me quiere, que me ama y quien se lo va a creer Como les parece entonces la joyita de mujer Que me abra ya del parche aquí soy la del poder O le corto los servicios y lo dejo sin comer Cansa cuando como duermo jode porque me enferme Me la monta de alegría y lo humilde que se ve Y es que no para un minuto no se deja convencer Siempre es con la cantaleta ya no se que debo hacer Que amor es los de esta vieja y es que jode por joder Que me quiere, que me ama y quien se lo va a creer Como les parece entonces la joyita de mujer Que de raca jodedera la que tiene mi mujer No la aguantan ni los chiros ya me va a desenloquecer Jode porque tengo plata porque no tengo también Friega cuando llego tarde ya no la quiero ni ver Que amor es los de esta vieja y es que jode por joder Que me quiere, que me ama y quien se lo va a creer Como les parece entonces la joyita de mujer